mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy 21 de mayo pidamos al espíritu santo otro de sus frutos el fruto de la castidad san pablo nos enseña nos recuerda en primera corintios 3 16 no saben que ustedes son templo de dios y que el espíritu de dios habitan ustedes palabra de dios pablo le hace a los corintios esta pregunta ellos realmente saben o han escuchado al menos que son templo del espíritu de dios pero están llevando una vida desordenada en lo sexual quizá algunos de ellos antes de conocer a jesús y convertirse al cristianismo no tenían los valores morales que enseña jesús y el don de la fe pero luego por la conversión por el conocimiento del señor recibieron la instrucción necesaria ciertamente no es fácil en este tiempo como no lo era tampoco en aquel tiempo vivir la castidad especialmente en ciertos momentos de la vida el papa francisco cada vez que encuentra un grupo de jóvenes cada vez que se congrega con ellos los anima a vivir la pureza la sexualidad según el plan de dios estamos en un mundo hedonista donde solamente se publicita el placer pasarlo bien darse la buena vida y eso hace que muchos vean al otro como un objeto de placer la castidad es un don que viene de lo alto pero también una tarea que uno debe construir día a día es el camino de un amor genuino la castidad es el amor de quien sabe dar la vida por los demás y que no utiliza a las otras personas como si fuesen un objeto para su propio placer todos nosotros en la vida dice el papa francisco en un encuentro con jóvenes hemos pasado momentos en lo que esta virtud era muy difícil pero es precisamente el camino de un amor genuino de un amor que sabe dar la vida que no busca usar al otro para su propio placer cuando un matrimonio descubre el valor de entregarse con pureza el uno al otro no sólo en la cama sino en los gestos de ternura de afecto en una sonrisa en el roce de una mano ahí está transmitiendo el amor la ternura por lo tanto no se encierran en la genitalidad sino que vive en la sexualidad en un plano completo de armonización del ser humano de crecimiento el amor verdadero que viene del señor considera sagrada la vida de la otra persona por lo tanto le dice con sus gestos con sus palabras de respeto no quiere usarte y sabemos que esto ayuda a que las crisis que se dan en la pareja en el matrimonio se vayan superando hoy día donde las relaciones prematrimoniales parecen no tener ninguna consecuencia no es así muchas crisis matrimoniales surgen porque no se vivió la castidad la pureza durante el noviazgo aún así dios tiene el poder de sanar esas huellas que quedaron en la historia de vivir una sexualidad fuera del plan de dios tengamos presente que la castidad al ser un fruto del espíritu santo no es una actitud tensa escrupulosa frente a la sexualidad ni tampoco es un temor que lleva a reprimir cualquier reacción natural no es tampoco la ausencia de atracción de otras personas sino que es la capacidad de manejar con sensibilidad esta esfera de la vida en el caso de los consagrados de los religiosos es poner toda esa energía a través de la castidad en el amor a dios y a los hermanos un amor puro un amor que se transforma en oblación en ofrenda en entrega por lo tanto la castidad abarca mucho más que solamente el área de la sexualidad o de la genitalidad es una escuela interior del espíritu han habido hombres y mujeres casados que incluso recibieron una gracia particular para vivir con la abstinencia sexual un ejemplo de ellos fueron los padres de santa teresita pero no es lo normal esto es lo extraordinario la castidad cada uno la vive como el señor va mostrando según el estado de vida la castidad enseña a vivir la perspectiva a través de los ojos de dios dentro del matrimonio se puede vivir como una expresión del verdadero amor de la entrega a los demás a tal punto que cuando es con respeto aún el hecho se transforma en un lugar de oración y de oblación a dios oremos pidiendo que la castidad se derrame en toda la sociedad espíritu santo de dios concédenos el fruto de la castidad para que de este modo podamos desarrollar la virtud con la cual gobernar educar y encauzar según la fe y la razón la afectividad y el deseo del placer sexual espíritu santo hoy te consagramos nuestro cuerpo y nuestra sexualidad que te alabemos y te glorifiquemos viviéndola sanamente pidiéndote que nos guíes para integrar estas áreas al desarrollo cada vez más armónico y pleno de la personalidad donde tu amor reina sobre todo danos la cereza la serena fortaleza y decisión de abstenernos de todo aquello que no nos está permitido ni es conveniente que tu pureza señor habite en nosotros y que de este modo podamos dar frutos en todas las áreas de la vida hoy no queremos negar ni reprimir las fuerzas interiores que hay en nosotros sino que las ponemos espíritu santo bajo tu poder y autoridad para que las bendigas la orientes la ennovescas las perfecciones y de este modo podamos donarnos totalmente a tu plan según nuestra vocación y estado de vida sea matrimonial en la etapa del noviazgo vida consagrada o sacerdocio que podamos experimentar la castidad como un don fuente de gozo y de maduración humana afectiva y espiritual amén el señor está contigo que te bendiga nuestro buen dios que es padre hijo y espíritu santo amén hasta mañana si dios quiere